hoy vamos a hacer una ensalada de patatas cherries y aceitunas taguiasca son unas aceitunas de la liguria que para mi gusto están increíbles comenzamos cocinando las patatas las cocinamos con piel y en agua con sal y cuando están tiernas las refrescamos un poquito y las pelamos es una ensalada que tanto sirve para tomar sola como para servir de guarnición yo casi siempre que hago pescado hago esta ensalada porque es ideal y queda súper rica ya tenemos las patatas peladas vamos a lavar un puñado de cherries en este caso creo que son ocho más o menos os dejaré los ingredientes al final del vídeo como hago siempre ponemos una cucharada y media más o menos de las aceitunas y hacemos la vinagreta ponemos todos los ingredientes y la vinagreta en este tarro de cristal y vamos a mezclar primero mezclamos con unas varillas de estas pequeñitas y después vamos a cerrar el bote vamos a apretar bien la tapa y vamos a agitar bien que es la forma en el que mejor se mezcla cortamos las patatas que ya están frías las cortamos más o menos del tamaño que veis ni muy grandes ni muy pequeñas ya sabéis que los ingredientes dependiendo del número de personas que seáis en casa los podéis aumentar es ideal porque la podéis dejar hecha con anterioridad vamos a cortar media cebolla es pequeña si os gusta más cantidad de cebolla pues la ponéis entera la cortamos bien finita le da un toque de color y además le queda rica y la vamos a poner a desgajar bien y a poner todo por encima cortamos los cherry a la mitad en este caso son tipo pera son así alargaditos están ricos porque están en su punto justo de madurez y eso potencia el sabor ponemos una pizquita de sal las aceitunas madre mía si no las habéis probado os invito a que lo hagáis porque estas aceitunas están increíbles si no encontraréis de esta podéis poner pues cualquier aceituna que tengáis por casa alineamos bien con bien de vinagreta si es que no tiene ninguna dificultad pero os aseguro que está riquísima yo le llamo la ensalada como bien porque tanto vale para una cosa como para otra mezclamos bien dejamos los tomates y las cebollitas y por encima nos la llevamos a la mesa y disfrutamos de esta ensalada que para el verano os va a encantar pero también para primavera o para otoño es una maravilla de ensalada os animo a hacerla de verdad